...personaje, dice, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, Iglesias, es que tú te crees que somos imbéciles, en qué país del planeta, y ya más normalidad democrática, que a un extremista radical como tú, a un chavista bolivariano que quiere destruir España y convertirnos en una república bolivariana, totalitaria, para que no vuelva a haber elecciones, pero es que nos tomas por imbéciles, hombre, por favor, bastante es como estés allí, y lo que no entiendo es como el señor Sánchez ha hecho esto, porque esto lo vamos a pagar muy caro. Por si no lo sabes, desde el viernes pasado, la CIA en primer lugar, y luego, más adelante, la DEA, que se ocupa, sabes perfectamente quién es la DEA, no te lo voy a aclarar, y la NSA, que a lo mejor no lo sabes, que era la antigua inteligencia militar del Pentágono, y que luego se ha convertido ya en una agencia independiente que hace otras cosas, y que os escucha todas las conversaciones. La ESA, precisamente, la NSA, fue la que controló todas las conversaciones de ETA y propició su fin hasta que el canalla guerra civilista y traidor a España de Zapatero, tu amigo, la dejó sobrevivir y la blanqueó. Entonces, no nos tomes el pelo. Así que es normalidad democrática. Y seguramente, si no es normalidad democrática, los demás es que son ultraderechistas. Vamos a ver, ¿tú te crees que Maduro hubiera admitido en sus servicios de seguridad a alguien, no ya como tú, que eres absolutamente la extrema izquierda, sino a alguien de Guaidó? Hombre, por Dios. Pero aquí tenemos un problema, mi querido amigo. Bueno, lo de querido amigo es una manera de hablar, ¿eh? Bueno, si en este momento, si te molestas en mirar lo que ha dicho Steve Bannon en este fin de semana, una de las cosas que ha dicho es que España, gracias a este nombramiento del indigno, te iba a llamar tu indigno jefe, la verdad es que yo no sé quién es el jefe de quién, pero me estoy refiriendo a Sánchez. España ha quedado aislada, 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 es la palabra de Steve Bannon, en los círculos de inteligencia mundial. Si mañana hay un atentado terrorista en España y mueren personas, creo, señoras y señores, señores del Tribunal Constitucional, señores del Tribunal Supremo, Fiscalía General del Estado, el señor Sánchez y el señor Iglesias deben ser detenidos y procesados, porque será su culpa el que España, ahora mismo, está ciega total y absolutamente de todos los circuitos de información que nos han permitido derrotar a ETA y que nos han permitido derrotar a muchas células terroristas, de todas las razones, porque tenemos una policía fenomenal, unos agentes de policía, tanto en la Guardia Civil como que son de primera clase y que ahora los vas a destruir, porque lo primero que vas a hacer es intentar meter amigos tuyos ahí, lo cual ya sería el colmo de los colmos, como ha hecho tu señora en el chiringuito ese que se ha montado. Bueno, señoras y señores, esto no ha sucedido jamás en el mundo civilizado y verdaderamente me parece un caso gravísimo, 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 pero es que vamos a más. El hecho de que tú estés ahí ha llevado no solo a la ruptura de inteligencia, sino a un... no el hecho de que tú estés ahí, perdón, no voy a decir cosas que no te corresponden, el hecho de que, de todo el tema de barajas, donde se trajeron 40 maletas con billetes del narcotráfico de 100 dólares y se trajo toda una documentación probatoria de a quién había ido ese dinero dentro del PSOE y dentro de Podemos, ¿eh? Sánchez ha pegado un giro de 180 grados y es tan ingenuo, bueno, no es tan ingenuo, no tiene más remedio, porque se lo pide, se lo ordena Maduro, de llamar a la señora Merkel, de llamar al señor Macron y de llamar al señor Boris Johnson. ¿Y sabes qué pasó, Iglesia? ¿Sabes qué pasó cuando llamó a estos tíos? No le colgaron el teléfono porque son gente educada, pero lo mandaron a freír gárgaras y sobre todo le han puesto en el último lugar, somos el último país ahora mismo que le hagan caso en la comunidad, perdón, en la Unión Europea cuando se están negociando los presupuestos. Esto nos va a costar 14.000 millones de dólares en ayudas agrícolas, nos va a costar eso. Y por otro lado, Donald Trump, de momento, las aranceles a las aceitunas y al aceite, que son importantísimos, nos los mantiene y va a ir a por otros más. ¿Por qué ha dicho que no le va a pasar una? Que no le va a pasar una y ha dicho que es el culpable, Donald Trump, ha dicho que es el culpable de todo lo que, vamos, de haber roto el frente con la Unión Europea. Y por si piensas otra cosa, Donald Trump en noviembre va a arrasar en las elecciones.